Música 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 Chicos hoy vamos A volver a tratar De destruir Al ender dragon Si Porque ya tiene En el video anterior Me crashó el minecraft Por eso ya no pude Seguir Pero por ahorita un silverfish Dos silverfish Y Ay no es que odio Los silverfish Odio a los malditos El silverfish Mueve silverfish Ahí está matamos a nuestros Silverfish Aparece uno Aparece otro por acá Pero se muere instantáneamente Porque A A que tu también estabas vivo Pues A la te mueve Creo que no hay nada más por aquí Solo dos silverfish Aquí que se escondieron Uy aquí hay otro Uy aquí hay otro Super Super inteligencia No tiene Pero Ahí está Vamos a ponerle Esto Así debería de parar La lava Y empezamos Y venimos aquí Y Y Chicos Nos vamos a la otra Al end Aquí está la ender dragon Ya Caemos haciendo Reja drop Alami Bueno no nos hacemos tanto No tengo pollo No tengo el pollo Esto Estoy viendo que es de los Pocos Alimentos Que Reparan mucho La vida De hecho Me necesito Tantitos bloques Para los Ender Cristal 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 Apenas empezamos A entrar a Link Y ya no está molestando Creo que ya no hay Ender Cristal Ahí vamos a ver si se resumía, si nos dispara, fallido, ala. Pues nos hicimos ahorita en nuestra básica para no tener que estar batallando con los Endermans, que son de las criaturas que con más corazones de la vida, mucha resignidad, mucha resignidad, dime por favor que no, dime por favor que no. Dime por favor que no te regeneras. Uy que repele flecha, no me lo puedo creer, ya han hecho así a la Ender Dragon. Ala nígoles, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, me mató a cinco, me mató a un cubo. ¿Y dónde conseguimos agua? Pues, sin la mina, sin la mina, aquí. Porque si hoy hubiéramos un Water Drop, súper épico, pero no tenemos. ¿Y está? ¿Por acá? ¿Y acá está el... Por aquí debe haber una mina, mira. No, ya por acá no se ve. No sé si es por acá abajo, si es por acá abajo. Una mina, me caigo. Se me caigo y no hay... No hay agua, creo, no hay agua aquí. Hierro sí, pero bueno. Es que una armadura de diamantes ya se me romper, pero ¿por qué no la reparas? Pues porque no tengo diamantes. No soy rico. Veo jugo de agua, veo jugo de agua. Vemos jugo de agua. Junto a lava. El tuón, ¿listas? Llegamos agua y nos largamos. Ya no necesito otro buquete de agua. ¿Y por qué dices...? ¡Uy! Morito. ¿Y por qué dices que son...? ¿Por qué le dices buquete a la cubeta de agua? Pues... No sé, es que de... ¿Cómo se llama buquete? Water buquete. Es agua. O sea, cubeta de agua es buquete. Water buquete. Entonces yo le digo buquete. Y ya ven, esto es que no. Yo no sé cómo lo veo. Y según yo, creo que el Ender Dragon no se regenera. Por lo tanto, quiere decir que no está regenerando vida. No hay Ender Crystal. No veo Ender Crystal separándolo. Oh my god. Oh my god. Con esto le estamos bajando mucha vida. Lo mío, lo mío. No. No hombre, yo no soy bueno en siendo 4, ¿verdad? No hombre, me saco borrando, mi poquito por fin, porque ya vimos que me gastó la flecha de alguna manera, espada de hierro, a lo mejor con esto le podemos. Esa, es la vida, no lo sé, justamente me dispara. A ver, aquí viene, aquí viene, aquí viene, un hombre, hasta las flechas de roca, no me matarás, no me mata, no me matás, no me matás, no me matás, no me matás, no me matás. que se ha puesto a estado que aquí es un buen punto morimos con hielo morimos con hielo que es algo raro de ver pero asi es uff es que no quiero morir ya ya no quiero morir ultima vez que morimos orale no se cuanto le he quitado el ender dragon pero ya va a morir y ahora si me han salido el water drop perfectisimo pero perfectisimo el water drop a lo mejor en este episodio se acaba la temporada el ender dragon como asi es chicos se acaba la temporada y tal y donde esta la enderman y y tivo 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 Can we break free? Can we break free? Can we break free? Ufff! Ufff! Una por la venda Cabellon y otra, otra Dos por la venda Para mí no es verdad, para mí no es verdad Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Otra en el pelo Y del momento ya no es nuestro Aida Ufff! A disparar! Según esto, no se pueden volver a ser como las del gas Vengas a por mí It's just you and me We might fall apart Y viene, 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 viene Y viene, y viene, y viene ¿Por qué se hace daño conmigo? Porque si no es quina ¿Qué? 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 Vengas a poca Tente, que? ¿Qué? Vengas a poca Vengas a poca Wengas a poca ¿Qué piensas desde el fin de la vida? Ah, pues no me dijo nada. Ah, pues no me dijo nada. Y morimos por el Ender. Última vez que volvimos. Como ya lo dije, ni desesperado. Última vez que volvimos a morir. Desplata, dígame adiós. Adiós. Yo ya no te quiero. Mi vida. Y exponen aquí miles de Endermans. Y una noche del Guadalobco. Y hay una Enderman aquí. Que me da miedo. ¿Por qué? Pues porque... Ahorita viene a jugar en un modo de... Que es el chino. Mira, ¿para qué? Pero es lo que se ve aquí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El Drago es así arriba. El Dunce del Drago. Nenderman por hoy volando. Y aquí el salón del Drago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No hay que ir al Water Drop. No voy a quitar el escudo. No voy a quitar el escudo porque no me sirve. O sea, para cuando... Yo no sé un Water Drop y luego no me sale. Por el escudo. Es una falla que todos aceptamos. Tenía de cerca, pero... Ahí está. Ahora venimos por acá. Y ya les voy. Ya les voy. Y ya les voy. Final de la temporada. Teniendo las elitras con reparación. En serio, las quiero. Las quiero como si me hubieran mañana. ¿Cuántos puntos me quedan? 100 de 500. Bueno, bueno. Que vengas en Red Dragon, te digo. Que antes era más fácil, pero ahora ya. Este, hola. 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 Aquí está. Aquí está. Con cuidadito que no me voy a. Vamos a ver esto por acá. Uy, 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 uy. En el último momento. No me lo creo. En serio, ¿por qué me mata por atrás? ¿Por qué me matan? Por atrás. ¿Por qué me mata siempre por atrás León de Rago? Y aquí no hay ni nada. Es que en mi casilla. Sí. Porque el Rishikai. Si no hay otros autoreños. Es que. Me quiere matar León de Rago. Sí o sí. Bueno. Por eso me chisté la armadilla. Si no creo que ya. Sería más que obvio que la amadilla. Destruido el estado. Y aquí no. De 10 minutos. De grabación. De insane de Rago. Y aquí no sé qué soy la lucha. Por eso, a la pú. Tienes un jugador. Y estás grabando todo. Destruido la vida. ¡Suscríbete al canal! En mi vida que termino Minecraft de forma legal Y bueno, este es como un poema que viene de Minecraft Dice, tú has visto un jugador, Grum dice, sí, tú puedes, ay no me acuerdo Grum dice, Livel, ahora tú vas a leer tú, vas a ver Dice, yo digo, no puedo, no aprender, ay no me acuerdo, es que no hablo tanto inglés Me gusta este jugador, juega bien Y no, no sé, entonces vamos a omitir esto Uy, 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 que no me lo creo, no me lo creo ni de broma O sea, podemos entrar ahora sí que sí al M No, no sé, ¿por qué? De grabar Al fin terminamos, mani, la temporada ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Santos? Es de desnuda, 37 37 37 37 38 Ni en plena poquita Ni la Thunderbolt Ni cayendo me muevo Y ahora le aparecimos y me movimos Pero qué raro es esto Pero venimos por acá Saltamos Le aparecimos y ahora sí Me carga por Minecraft Y ahora sí que sí, voy a buscar Las pelas de Ender Llega, las pelas de Ender ya tengo Como necesito Estoy súper emocionado porque hemos terminado Minecraft Es la primera vez que termino Minecraft En Minecraft Me vas a decir sí Porque yo nunca me he acostumbrado Nunca he jugado al mundo De rival O sea Estoy súper inspirado Ahorita Reparamos a Minecraft ¿Quién me la repara? Me repara todo Me repara todo Me repara todo En serio La ballista Reparamela 83 niveles Y en teoría Vamos a quitar Luego de donde se teletransporta Acá No le vamos a Según yo con una antorcha Lo tenemos Otro Logro Y sí Sí Ya He destruido una antorcha Pero se Vuelven a regenerar Creo Uy Tenemos el huevo de dragón No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Es que no lo puedo creer No quiero perder mis puntos de existencia Porque Puedo Encantar Las cosas que quiera Y ahí está El portal A la N-City Chicos No sé Voy a Tratar de Subir el siguiente Video De la N-City O así que sí Para terminar la temporada O a lo mejor No Voy a iniciar Voy a iniciar La temporada Los Chicos Nos vemos En el siguiente Gameplay Minecraft ¡Suscríbete al canal!